Hola, hola, bienvenidos a Superboss Sheet Defense En primer persona, bienvenidos con un nuevo chicos Y por fin acaban de sacar la nueva actuación Se estuvo demorando bastante, pero viene demasiado fuerte Tenemos un nuevo titán, super titán El impro de titán bombos Que viene demasiado roto con 3 modos diferentes Que lo vimos al día de ayer Y aparte, muy importante, tenemos modo historia Otro nuevo personaje telescopio Y muchos cambios en los esquivis Entonces vamos a pasar a ver una de las mejores actualizaciones Que teníamos dentro del juego Sin más, vamos a comenzar Y acá estamos con tremendo titán Es una belleza, miren esto Tremenda locura lo que se acaban de diseñar Lo que acaban de sacar, está bastante bonito ¿Cómo podría estar consiguiendo este titán? Pues digamos que este titán es bastante fácil de conseguir Ya que básicamente estaría costando 200 robos por Game Pass Cuando compramos este titán con 200 robos Aparte de eso, también tendríamos que pagar con puntos del juego Entonces son las dos, 200 robos más puntos del juego Me parece que está bastante barato Ya que la mayoría creíamos que iba a costar 400 robos 500 robos como nos tienen acostumbrados En prácticamente todos los juegos que estamos jugando en este momento Y aparte de eso, Super Bossy Defend nos saca un Game Pass de robos Hace mucho tiempo La mayoría de unidades que han sacado en los últimos meses Han sido completamente gratis de puntos Entonces creo que está bastante genial Que haya metido bastante trabajo a este nuevo titán Y que sea por robos para que ellos también Pues se puedan estar beneficiando Y que el juego se pueda estar sustentando Entonces hay un punto bastante importante Vamos a ver las habilidades con este nuevo titán Empezamos bastante fuerte Acá en la parte de arriba podemos ver Tenemos un mundo de mensajes Dice que energía Algunos ataques consumen energía Ok, se regenera al pasar el tiempo Y también tendríamos estamina También tendríamos escudo Muy importante ¡Oh! ¡Uh! ¡Qué lindo! Tiene el escudo Está bastante genial Ok Vamos a ver Esta es la energía Se va recargando ¿Vale? Al parecer tenemos Una especie de dash Ok Con shift Nos movemos rápidamente Es que tenemos ¡Oh! Ok Tenemos dos barras Como pueden ver Energía y velocidad Que es esa que tenemos acá abajo Entonces prácticamente Cada una estaría funcionando De forma diferente Por ejemplo Estos propulsores Estarían consumiendo Una barra entera ¿Vale? Entonces es muy importante El titán El diseño Es una locura Tiene musiquita Exclusiva de este titán Entonces está bastante bonito Mírenlo, mírenlo Con la espada también Ok Ahí se estalló El escudo Con G Volvemos a colocarnos El escudo ¡Oh! Ahí lo tendríamos ¿Vale? Vamos a ver entonces El tema de habilidades Ya vimos las barras Entonces Con el espacio Podemos estar volando Con shift Hacemos jetpack dash ¡Oh! Miren como gira En el aire ¡Oh! Bastante genial Se mueve súper rápido Y también el piso Con shift nos movemos Súper rápido Después de esta parte Tenemos un titán Bastante rápido Que se puede estar moviendo Tanto en el aire Como en el piso Aparte de eso Con F Tendíamos El pisotón normal Creo que es un pisotón Un poco más rápido Si estamos en el aire Ok Hacemos como una caída Bastante alta Vamos por acá Ahí la tendríamos ¿Vale? Con T Vamos a ver que tendríamos Ok El grito normal Que hemos visto Por muchísimo tiempo De los bomboks Y si estamos en el aire Ahí lo tendríamos ¿Vale? Básicamente se activarían Los parlantes Y tiraría los skid Hacia atrás Aparte con G Que ya lo hemos visto Sería el escudo Y básicamente Acá a la izquierda Se crearía otra barra Que es un escudo Que básicamente Se estaría reduciendo Al pasar del tiempo Y con G Volveríamos como a recargarlo Listo Entonces para tenerlo en cuenta Con R Tendríamos núcleo Tiene muchas habilidades Ahí está Boom Listo Lanzamos Tremendo núcleo Y también al parecer Podemos tenerlo recargado Acá también tendríamos Otra barra Son tres barras Que locura Ok Ahí como que se recarga Como pueden ver Si lo utilizamos No lo tenemos presionado Tiraría como Estas bombas Pequeñitas Espacio para volar Y si volvemos A hundir espacio Ojito Nos volvemos A hundir espacio Nos movemos rápidamente Este es como un dash En el aire Es muy diferente Al otro que teníamos Que era así Que nos movemos Súper rápido Y atacamos Este es como un dash Chiquitico Que consume energía Entonces este titán Básicamente un titán ninja Poderoso Con tres modos Está rotísimo Y vamos a ver Que con Z y Z Que son los botones Que tenemos acá Podemos estar cambiando de modo Entonces acá Cambiamos a modo rápido Ok Con blaster El que tenemos acá Estaríamos disparando Los cañones Ahí lo tendríamos Consume energía Con modo rápido Vemos que tira Metralladora Y con láser Lo tenemos hundido Y vamos quemando No, 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 no Esto está rotísimo Obviamente consume mucha energía Entonces Inmediatamente Se nos acabe la energía Pues tendríamos que volver Ahí lo tenemos Tendríamos que volver Hasta la recargando Vale Bastante genial Con el modo normal Tendríamos la espada Listo Ahí estaríamos atacando Cortando Ok Ahí lo tenemos Super cargado Con R Ok Con la Q Ojito El modo láser Tiramos granada Con lo que sería Modo rápido Y con el modo por defecto Con Q Al parecer Como que recargamos Las balas Ahí podemos ver Recargamos una Acá nos dice Cargas una Volvemos a hundir Otra vez Corre Recargamos dos Y podemos recargar Siete Ocho Todas las balas Que queramos Y al final Las disparamos Con un super disparo Que completa locura De titán Estarían todas las habilidades Y el poder que tendría Vamos a ver otros cambios Que tenemos dentro del juego Acá también tendríamos El nuevo avanzado Telescopio Vale 500 puntos Vamos a hacerlo comprando El ojito Que nos dice que requiere Modo campaña Listo Pasarnos el nuevo 4 Entonces bueno Acá nos colocamos Y vamos directamente A movernos por acá Vamos a ver las habilidades De este personaje Con Q tendríamos Dash Ok nos movemos Hacia adelante Con Chief Podemos estar derrapando Ok Era algo que también Estamos pidiendo bastante También tendríamos Fueguito Que eso lo tienen todos Puño normal Y tendríamos Pistolita Verde Vale Entonces con este personaje No es que tengamos habilidades Sino que es más que todo Movimiento Acá cuando hacemos Dash O también cuando nos movemos Hacia adelante Tendríamos como Inmunidad Digamos que ningún esquí Nos puede estar atacando Mientras nos movemos Así rápidamente También tendríamos que con Q Y espacio Q el que nos movemos Así como con Dash Podemos hacer este tremendo Salto épico Listo Ahí lo tenemos Bastante genial Y nos podríamos estar Moviendo por todo el mapa Obviamente a este personaje Le podemos colocar Todas las armas Que nosotros queramos Y saltamos Y un Dimo Shift Podemos estar cayendo También rápidamente Vale Entonces está bastante genial Para el que lo quiera Estar utilizando Ese salto épico Consume dos de estamina Entonces para tenerlo En cuenta también Ahí cuando estamos En el aire Podemos caer En cualquier momento Podemos hacer esto Y después caer durísimo Contra todos los esquíes Vale Entonces aparte de esto También tendríamos El modo historia Que es el que más Me llama la atención Y recordemos que tenemos Que pasar el capítulo Número 4 Creo que decía Y para estar desbloqueando A lo que sería El Impro de Titan Telescopio Listo Quería el nuevo telescopio Que tenemos Nos transportamos Y acá tenemos Modo campaña Nos metemos Y tendríamos Todos los capítulos Del 1 hasta el 4 Nos dice que el modo 4 Para llegar al modo 4 Necesitamos vencer Todos los modos anteriores Vale Entonces nos metemos Acá en el 1 Y acá bueno Tendríamos Me imagino que Algunas unidades tapadas Si el atierto Está completamente tapada La tier 1 Acá está libre Entonces vamos a estarnos Colocando a cualquier unidad Prácticamente Ah los Titan Están bloqueados también El Drup San Está desbloqueado No sé por qué No lo colocamos acá Y básicamente Empezaría como la historia Tendríamos que estar Sobreviviendo Acá teníamos votos Para terminar el juego Y dice en 15 segundos Prepárate Que acá lo tendríamos Oh lo miro Ah bueno Pues estas son habilidades De este personaje Olía número 1 Entonces ahí estaríamos Pasando todas las oleadas Ahí tiramos huesos Para que podamos Estarnos pasando Cada uno de los capítulos Ahí también nos va a estar Mostrando como la historia Como se estuvo desarrollando Y como fue la invasión De los Superboss En este grandioso juego Entonces haría toda la activación Faltarían como las modificaciones De los Skid Pero realmente Modificaron algunos Otros irían como Nuevos Skid Que veríamos posteriormente Entonces denme acá en los comentarios Que tal les estuvo pareciendo Esta nueva actuación Para mi es la mejor de todas Ya que tenemos Un Super Titan Bastante poderoso Y también tendríamos El modo historia Ya completamente jugable Dentro de Superboss Y de frente También recuerden Que si están buscando equipo Para pasarse el modo historia Les recomiendo que suenan Al discord y al canal Que al día está Acá abajo en la descripción Para que encuentren amigos Y ahí todo el mundo Está buscando partida Y está buscando Pasarse todo el modo historia ¿Vale? Y les gustó el video Y si vieron bastante Pueden denme un grosso like Acá O se puede suscribir al canal Para recibir todos los videos Que hicieron nuevamente Cuenten la campita Para no perderse ningún video Pueden compartir ese video Con sus amigos Porque creo que les va a gustar Y sobre todo Salen a ser emocionado Demasiado Con la nueva actuación De Superboss Sheet Defense Yo soy Fiel Persona Y no me voy a ver En el siguiente video Y chao chao ¡Suscríbete al canal!